Tempo está de regreso. Apareció y le respondió a Ancal por haberlo mencionado en la tiraera. También estaremos hablando de lo que dijo Baby Rasta sobre Noriel, así que te invitamos a que te quedes, que te contamos todos los detalles. ¡No eres más mierda que Tempo! ¡Que te vas arrancando con la costa! ¡A mí os cachan! Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Vane y les doy la bienvenida nuevamente a otro video más de las noticias del género. Pero antes de iniciar este video y como siempre les pedimos si nos pueden regalar su like, de dejar sus comentarios o también se pueden suscribir para apoyar nuestro contenido. Y bueno, como escucharon en la intro de este video, vamos a seguir hablando de todas las repercusiones que ha tenido la tiraera de Ancal en estas primeras horas. Ahora sí, yendo directamente al punto de este video, vamos a estar hablando de Tempo con Ancal, ya que se vio involucrado en todo este problema. Si no escuchaste la tiraera o lo pasaste por alto, Ancal básicamente le dijo a Tempo que era una mierda. Así, sin censura y directamente. Por su parte, Tempo que lleva desaparecido un poco más de un mes, no se quedó callado y habló sobre esto. Pero esto no es todo, sino que Ancal se la volvió a dejar caer. Así que vamos a los hechos. Mediante una historia de Instagram, Tempo escribió Hay algo acá que se puede explicar y tal vez lo pasaron por alto. Y es que Tempo dice esta frase de otro ejemplo más de lo que siempre aconsejé. Esta frase es lo que muchos siempre han criticado. De si eres maleante o eres cantante y que no podéis hacer las dos. Por eso Tempo dijo esto de la silla de ruido, dándonos a entender cómo quedó por creerse las dos. De todas maneras, Ancal tampoco se quedó callado y decidió responderle. Mediante una historia de Instagram dijo Lo curioso de esto es que Ancal dijo Que Tempo trató de involucrarlo en algún tipo de problema. Ustedes saben que Tempo le gusta tirarse con los de la nueva, así que es curioso lo que dijo Ancal. Pero bueno, solamente ellos sabrán por qué lo dicen. Así que bueno, esto se está poniendo un poco más interesante. Cambiando de tema y hablando ahora de Baby Rastan, el día de ayer, antes de esto de la tiraera de Ancal, subió este video a sus historias de Instagram. Como estarán viendo, es un pequeño clip de la entrevista que tuvo Noriel con Mikey Backstage. Pero lo llamativo de esto es que Rasta escribió Ya se acerca lo nuevo de Noriel. Agárrense que sé que unos cuantos van para las gradas. Así que interesante, ¿no? Y bueno, hay que ver qué sucede en las próximas horas y ver también qué reacciones siguen saliendo. De todas maneras, hay que esperar esta primera tiraera de Noriel, que sé que muchos de ustedes la están esperando, y ver si menciona a alguien más como también lo hizo Ancal. Ahora les preguntamos, hipotéticamente, ¿les gustaría ver tirarse a Ancal con Tempo? ¿Cómo la ven? Recuerda que estaremos trayéndote todo lo que pase con respecto a este problema, y también las reacciones de los demás artistas involucrados. Así que te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones. No te olvides de dejarnos tu like y tu comentario acá abajo, que te estaremos leyendo. Recuerda que también nos puedes encontrar en Instagram, así que nos vemos en la próxima.